les habla Isidoro Gordillo el día de hoy me han solicitado que elabore un tutorial para las cónicas en tres dimensiones para ello pues lo primero que voy a hacer es construir mis cónicas, para las cónicas necesito ciertos puntos el primero que voy a utilizar es el punto del origen que es de coordenadas cero cero voy a necesitar un punto que lo voy a ubicar aquí sobre el eje Z que va a ser la base de mi cono y como el cono tiene dos superficies entonces vamos a ubicar por aquí una simetría central y ya tengo la base del otro cono que va a ser simétrico para completar la hoja del cono también voy a necesitar un radio vamos a colocar por aquí un radio que para mí va a ser un deslizador que lo voy a llamar R de radio los radios no pueden ser negativos así que vamos a decirle que va a tener por lo menos un valor de 1 y vamos a dejarle hasta un valor de 10 ok ya tengo aquí el radio ahora sí vamos a proceder a construir los conos para construir los cono doy clic aquí en el área de 3d para que se me active el menú correspondiente vengo acá y digo cono cuando vengo a cono debo tomar primero el centro de la base voy a tomar primero el de abajo B voy a tomar el vértice que sería A y el radio que ya yo dije que era R ok ya tengo el primero pero para el segundo cono yo también podría hacerlo por comando yo puedo venir acá y decir cono y aquí puedo tomar punto punto radio donde el primer punto para mí sería B el segundo punto sería A y el radio ya sabemos que es R listo bueno ya hemos creado nuestro cono si yo vario aquí el radio miren él comienza ya a modificarse perfecto ahora vamos a hallar el primer cono la primera cónica que sería la circunferencia para la circunferencia voy a ubicar un punto sobre el eje Z aquí la tengo sería C y para que se me haga la circunferencia dice que es la intersección entre el cono con un plano perpendicular al eje de simetría entonces vengo por aquí y busco aquí plano perpendicular ubico el punto ubico la recta y ya tengo mi plano observen ya tengo esto para lo que viene de adelante voy a organizar esto que estoy haciendo para construir la circunferencia lo voy a organizar en una capa propiedades avanzado y voy a decir que eso va a estar en la capa 1 voy a venir al plano y le voy a decir que el plano va a estar en la capa 1 ahora que voy a hacer voy a ubicar la curva de intersección entre este plano y este observa aquí ya se me dio la circunferencia vamos a mirarlo ahí se ve la circunferencia vamos a mirar acá también entonces ahora esta circunferencia que tengo aquí vamos a decirle también que va a ir a la capa 1 y en básico le voy a decir que diga circunferencia y que me muestre el rollo para que me vaya indicando que sucede que como se hacen dos conos distintos para dar la apariencia de la hoja del cono cuando ese punto baje ya no se va a ir no se va a ver entonces debo hacer lo siguiente intersección y ya tengo la otra repito el mismo proceso agarro la curva le voy a decir que me muestre la palabra circunferencia que me muestre el rótulo solamente y aquí en avanzado también le voy a decir que vaya la capa 1 listo entonces observen ya tengo ahí y me va a estar mostrando la circunferencia todo está donde en la capa 1 ¿para qué se hizo eso? présteme atención yo aquí en GeoGebra perfectamente le puedo decir por ejemplo un comando que me diga oculta capa entonces ¿qué capa me va a ocultar? la número 1 vamos a copiar vamos a colocar por acá un botón hago clic en la vista gráfica vengo aquí botón y por ejemplo yo puedo decir aquí circunferencia off y pego ese código ok puedo venir acá y buscar un comando que me diga muestra capa voy aquí y le digo que sea 1 la corto puedo venir aquí y coloco otro botón que diga circunferencia on y lo pego ok ¿qué sucede? bueno debo cerrar aquí para que me funcionen los botones que como las vamos a crear todas después se va a hacer como muy tedioso verlas en pantalla entonces yo puedo perfectamente no verlas o puedo verlas la ventaja es que si la hago con una capa pues es mucho más fácil hacer las cosas listo bueno ya vamos por aquí vamos a continuar vamos a decirle circunferencia off para no tener nada por ahí y vamos a colocar y vamos a colocar ahora otro punto vamos a trabajar ahora la parábola vamos a colocar otro punto ese punto lo voy a colocar también por aquí pero ya me voy a encargar de llevarlo ahora a la capa 2 propiedades y este señor en avanzado va a ir a la capa 2 listo ahora voy a colocar otro punto este punto lo voy a colocar aquí sobre esta circunferencia que viene siendo la base de mi cono listo también ese punto lo voy a colocar en la capa 2 ahora voy a construir un plano que pase por 3 puntos que pase por este por este punto que está aquí y por este este plano para que lo estoy haciendo con el fin de obtener una recta perpendicular ¿a quién voy a tener una recta perpendicular? perpendicular a este plano que pase por este punto ya la tengo solo para eso quería este plano y ahora pues lo puedo ocultar y listo ahora vamos a buscar lo que me dice la definición la definición me dice que para la parábola debo tener un plano que sea paralelo a la generatriz entonces yo voy a construir aquí mi generatriz para que la puedan apreciar sería el punto que la recta que pasa por acá esta sería mi generatriz listo ya yo teniendo esa generatriz ahora voy a construir un plano que pase exactamente un plano por aquí un plano que pase por esta recta y pase por este punto ya lo tengo acá ahora todo esto que he ido haciendo por ejemplo esto no lo voy a necesitar ver más voy a ocultarlo esto tampoco lo voy a necesitar ver más voy a ocultarlo por ahora este plano si lo voy a necesitar ¿por qué? porque ahora voy a decir que me trase un plano paralelo a este plano que acabo de hacer que está con la generatriz del cono y que pase por el punto D listo vamos a ocultar esto porque ya no lo voy a necesitar este plano que acabo de hacer también voy a llevarlo a la capa 2 vamos a ver si también lo llevé a la capa 2 listo ahora ¿qué voy a hacer? la intersección de la superficie entre este cono entre este plano y el cono observen ya tengo aquí mi parábola voy a repetir el procedimiento vamos a seleccionarla vamos a decirle que vaya a la capa 2 vamos a decirle en básico que el rótulo me diga parábola y que me muestren el rótulo lo mismo que le pasa con la circunferencia cuando pase a la otra hoja ya no se va a ver entonces vamos a hacer el mismo proceso curva de intersección entre este y este la seleccionamos cambiamos aquí el rótulo por parábola otra vez rótulo vamos aquí avanzado y le decimos que vaya a la capa 2 listo muy bien ahora que voy a hacer pues prácticamente voy a repetir los códigos que están aquí entonces voy a aprovechar que tengo abierto esto y voy a crear un nuevo botón que diga parábola off no le voy a pegar ningún código todavía voy a crear otro que me diga parábola on y tampoco le voy a pegar ningún código para los códigos como ya los tengo aquí circunferencia off oculta capa 1 pues lo traigo vengo aquí y miren lo pego y simplemente esta sería la capa 2 y vengo aquí a circunferencia que me dice muestra la copio vengo aquí la pego y le digo 2 listo cerramos y vamos a ver cómo va quedando y cómo va funcionando observen aquí está la parábola si le digo que se oculte se oculta si le digo que se muestre se muestre lo mismo pasa con la circunferencia si la quiero ver ahí me la va a mostrar miren la circunferencia parábola y ya va quedando la aplicación un poco más chévere bueno listo bueno ahora vamos a construir la hipérbola la hipérbola hay hay muchas formas de construir la hipérbola pero por ahora voy a construir la hipérbola que es perpendicular a este plano este que tengo aquí en base entonces para ello que voy a hacer un punto por aquí otro punto por acá y voy con planos perpendiculares rectas perpendiculares perdón y ahora por esas dos rectas yo voy a pasar un plano también puede haber utilizado un solo punto ahí está y ahora cuando yo le diga ah bueno ya ahora que estamos haciendo esto vamos a mirar que esta recta no la quiero ver más esta recta tampoco estos puntos si los quiero porque estos puntos me van a permitir a mí manipular y ver cuando se forma la hipérbola que corta las dos hojas del cómono como se evidencia acá entonces esta ya le voy a ir empezando y le voy a decir propiedades que vayan a la capa 4 porque ya yo tengo una capa 3 creada entonces avanzado capa 4 lo mismo para este punto va para la capa 4 este plano también va para la capa 4 y ahora pues voy a hacer la curva de intersección entre este plano y este cono este plano y este cono listo como pueden ver aquí están las dos curvas que me forman la hipérbola vamos a hacer lo mismo de ahorita vamos a seleccionarlo vamos a venir por acá y le decimos bueno ya está en capa 4 y este también pero vamos a cambiar las propiedades básico hipérbola hipérbola que me muestra aquí el rótulo vamos a copiarlo aquí lo mismo hipérbola vamos a crear ahora otra vez lo que son los botones y este va a ser hipérbola off y este va a ser hipérbola on para los códigos ya sabemos que están en la capa 4 por ejemplo vamos aquí a parábola off voy a opción copio el código vengo acá lo pego y ya yo sé que todo lo hice en la capa 4 vengo ahora a la on lo copio vengo aquí a la hipérbola lo pego y queda en la 4 vamos a cerrar y observen cómo está funcionando ya no la veo vamos a deshacer porque tuvo un inconveniente y es que estos botones de hipérbola debieron haber quedado en la capa 3 que es la que estoy trabajando por eso se ocultaron miren que está en la capa 4 y debió haber quedado en la capa 3 que es la que tengo desde un inicio yo les recomiendo que cuando ustedes arranquen pues lo dejen en la capa 0 listo ese fue el detalle por el cual se ocultó si le digo hipérbola off ya me la oculta y me deja los botones hipérbola on y ya me queda les dejo la elipse para que la hagan ustedes si tienen alguna dificultad pues me lo hacen saber en los comentarios y con mucho gusto yo se las aporto acá bueno espero haya sido de utilidad esta aplicación yo puedo verlas todas acá mirenla vamos a decirle aquí vista gráfica algebraica que se vaya y mire como queda esto de bonito y vamos a ir que me vaya mostrando que me vaya ocultando bueno espero que sea de ayuda dios les bendiga dios les bendiga lo que sea que sea que sea